Piense a dónde coñiremos a parar, a naufragar Pasajeros de una gran tripulación siempre remando Sin rumbo ni dirección, navegando contra toda voluntad Niños y mujeres, los primeros en saltar, los primeros en saltar Piensa a dónde coñiremos a parar, a naufragar Tiembla que hoy el barco a la deriva va de aquí pa' allá Por bandera un sueño de tu vida ser capitán o tal vez pirata Visto lo visto todo da igual, comandantes de primera No, 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 que así no hay manera de poner los pies en tierra En huir de esta marea Piensa a dónde coñiremos a parar, a naufragar Tiembla que hoy el barco a la deriva va de aquí pa' allá Ah, ah, ah Encallada las palabras Es difícil llegar a buen puerto Ahora mal está el avión del norte Hemos perdido Difícil salir del hundimiento Cantos de sirenas seducen a mortales ¿Y ahora por dónde me sales? Yo me tiro para el borde Hoy que me llena lo le hace Dejo de este señor es un viaje Piensa ¿A dónde escondiremos a parar a náufragar? Tiembla Que hoy el barco a la deriva va de aquí para allá Piensa ¿A dónde escondiremos a parar a náufragar? Tiembla Que hoy el barco a la deriva va de aquí para allá Que hoy el barco a la deriva va de aquí para allá Que hoy el barco a la deriva va de aquí para allá ¿Por qué lo heerto? ¿Por qué lo he надо de aquí para allá? Gracias por ver el video